Bueno, las imágenes que usted verá a continuación es cuando el director de centros penales, Rodilio Hernández, llegó a los tribunales. Recordemos que la Fiscalía pondrá un requerimiento en los próximos minutos o segundos sobre este caso. Ahí estamos viendo cómo era llevado hasta el juzgado de manera esposada. Él está siendo involucrado por el tema de las tiendas en las cárceles por malversar. Por supuesto, el director de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República, Alan Hernández, dio una conferencia de prensa esta mañana y dijo que el director de centros penales, Rodilio Hernández, y su antecesor, Nelson Rauda, desviaron más de cuatro millones de dólares para cancelar o pagar a la gente que dependía del mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango. Ese dinero provenía de los fondos de las tiendas de los centros penales o institucionales ubicadas al interior de estos recintos. Y voy a decir textualmente lo que dijo el fiscal, la investigación comenzó con los allanamientos a las oficinas administrativas de centros penales. Ahí se encontró el desorden del uso de los fondos y algunas irregularidades. También la Fiscalía ha dicho que las investigaciones podrían ampliarse hacia otras personas para lo que deben recabar pruebas. Sin embargo, ya hay una más involucrada y es el exdirector Nelson Rauda en este caso. Ahí estamos viendo las imágenes del director de centros penales, Rodilio Hernández, quien fue capturado ayer en horas de la mañana y ahora fue presentado el requerimiento. Mientras tanto se desconoce específicamente en dónde está detenido. Se decía que estaba en las Bartolinas de la Policía, podía estar en la división de tránsito. Claro, un funcionario que es acostumbrado a verlo de saco, pues muy elegante o bien con sus guayaberas y ahora pues precisamente lo estamos viendo con una camisa, digamos sobria, tranquila, pero esposada. Claro que sí, a estas son las imágenes que hace unos minutos le presentábamos en vivo. Nuestros equipos están dando cobertura para brindarle más información al respecto. Le comentábamos, Rodil Hernández está siendo procesado por malversar fondos de las tiendas carcelarias. También está siendo involucrado en este caso Nelson Rauda, exdirector de centros penales. Claro, él decía el fiscal que esto no se debe a situaciones de coyuntura. Y bien, con estas imágenes queremos despedir esta emisión. Recuerda estar pendiente de nuestras redes sociales, arroba noticiero hechos, así nos encuentra en Twitter, Facebook y también estamos en nuestra página web que estamos subiendo videos constantes.